¿Estás pronta? ¿Eh? Pronto, listo, ya, dale Vale agarrar cosas repetidas Bueno, acá estamos haciendo un minuto De compras Ojo, no le pedes a nada Ah, estás demorando ya demasiado Cuidado, se te fueron 22 segundos ahí bogeando con un café Le iba a pegar una góndola, esta va a llevar ahí por delante Van 33 segundos Capaz soy buena y te dejo hasta 2 minutos, mirá lo que te digo Dale, agarra, agarra, agarra Van 45 segundos Lali, te dejo 2 minutos porque si no tenés una lentitud Ah, es bueno quien te manda a venir un super grande Agarra, agarra cosas que nunca había agarrado en su vida Un minuto 05 Agarra, agarra, agarra Agarra musarela, queso, agarra lo que quiera Dale, dale Ay, no llegás Ahí se te fueron 30 segundos tratando de agarrar 3 sobrecitos Dale, agarra, 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 agarra Agarra jugo, no sé lo que quiera Ah, Lambert, ya pasaron 1 minuto 45 ¿1 minuto 45? Sí Te voy a dejar, 3 minutos te voy a dejar, mirá que bueno que soy Pero la verdad que eso es un desastre Yo tiraría de todo para adentro, que querés que te diga Bueno, está pero Está, ahí va, dale A ver 2 minutos 20 segundos 2 minutos 20 segundos Y volviste de vuelta al café Y después vos me decís a mí que me gusta el café No, no, te quedan 30 segundos, 20 segundos te quedan Ayotita, agarra lo que venga Bueno, te quedan 15 segundos Tus últimos 15 segundos 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 3, 2, 1 y se terminó Bueno, que se siente la experiencia de agarrar cosas Y bueno, agarrate mucho, viste, me salió barata la cosa Bueno, se terminó Bueno, que se siente la experiencia de agarrar cosas Bueno, pues ya estáis Bueno, que te quedan 15 minutos Quien 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 Gracias.